Bien, y como todos los jueves, vamos a abrir este micro de la Clínica Modelo y en esta oportunidad vamos a recibir al Dr. Ignacio Cosio, es traumatólogo especialista en miembros superiores. Ignacio, bienvenido a la radio del Canal del ECO, bienvenido a Informadísimas, ¿qué tal? Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias, eh, por acercarse. ¿Qué es que, todo el mundo lo sabe, pero no está mal refrescarlo, ¿no? ¿A qué se dedica la traumatología? Bueno, como un poco el nombre lo indica, es un poco el estudio de toda la parte más traumática que sufre el cuerpo, ya sea a nivel de los huesos, de las partes blandas, músculos, tendones, y después está la otra rama, que es la parte de ortopedia, que no es solamente lo traumático, sino son alteraciones que tiene el cuerpo por otros motivos. Bien, doctor, íbamos a preguntarle, es especialista en miembros superiores, es bueno, conocer específicamente cuáles son los traumas, las lesiones o las consultas que vienen a raíz de esto. Y bueno, el miembro superior es bastante amplio, porque inclusive dentro del miembro superior hay como subespecialidades, hay mucho trauma deportivo en todo lo que es hombro, codo, y después hay mucho trauma, sobre todo laboral, que es el que por ahí... Cuello, imagino, ¿no? Sí, sobre todo más el laboral es todo con herramientas, que hoy por hoy la vedette de las herramientas es la moladora, que es una herramienta muy útil, pero mal usada, genera bastantes daños, que es lo que vemos cotidianamente. Claro, eso en trabajo físico, y también pienso la tecnología, gente que está muchas horas frente a una pantalla, a una computadora o el mismo celular, ¿ha incidido también en lo que es trauma, en todo lo que es espalda, cuello, hombro? Sí, es un poco la postura o las tareas reiterativas que uno le llama, cuando están en computadora, los mouse o las sillas, o con toda esta pandemia que se empezó a trabajar mucho en las casas y no están preparadas para estar ocho horas sentado en una computadora, la mesa, el comedor, por ejemplo, entonces le quedan desaliñados los hombros, entonces empieza a generar como toda una patología por mal uso de esos tendones, de esas muñecas, y obviamente la postura, y un poco también la falta de actividad también contribuye a, como decís, a la parte cervical, dorsal y todo eso. Ahora, más allá de esto que decía, ¿no? Porque hablaba de las amoladoras, esto interpreto también tiene que ver con accidentología, ¿no? Un trauma muchas veces se genera por esto, pero ¿qué pasa con otro tipo de dolencias propias de los huesos en miembros superiores? ¿Cuáles pueden ser? Digo, para ver si alguien puede identificar a algún tipo, ¿no? De dolor, de padecimiento y tiene que realizar una consulta. Y de lo más común que por ahí perciben los pacientes, por ejemplo, es el síndrome del túnel carpeano, que se manifiesta por hormigueos, como que se le duermen las manos o que se despierta de noche con la mano dormida, que a veces lo relatan como si hubiese dormido con la mano abajo del cuerpo y lo despiertan a mitad de la noche. ¿Cómo se llama eso? Síndrome del túnel carpeano, que eso es por una compresión de un nervio a nivel de la muñeca, que no es una causa traumática necesariamente, pero empiezan a consultar lo clásico eso, el despertar nocturno con la mano dormida, que después durante el día no lo manifiestan, ya cuando se empieza a manifestar durante el día ya es como un grado un poquitito más avanzado, o están con el celular y se les duerme la mano, lo tienen que dejar, están por ejemplo cocinando y se les afloja el cuchillo, o empiezan a romper platos, porque se les afloja la mano y rompen los platos, y es bastante común, que puede estar asociado a patologías no traumáticas. ¿Y eso tiene, no sé si cura o se puede mejorar o detener? ¿Cómo es? Sí, tiene, a ver, lo primero que hay que hacer es descartar que la causa sea puramente traumatológica, porque por ejemplo el hipotiroidismo mal controlado puede generar esos hormigueos. Después, si solamente es el despertar nocturno, son los estadios tempranos que uno lo maneja con ejercicio de elongación del nervio, algunas muñequeras, unas férulas que se usan de noche para descansar la mano, y un poco de kinesiología. Cuando si eso sigue avanzando, a pesar de todas esas cosas que se hicieron, inclusive terminan siendo quirúrgicas, porque a veces ya cuando están muy avanzadas ya son secuelar y no tienen solución. Seguro. A ver, en línea general, ¿qué es lo que necesita? ¿Hay un ABC para saber qué necesita nuestra estructura ósea para, bueno, mantenerse sana a través del tiempo? Sí, que eso va en el día a día, es la actividad física, sobre todas las cosas, la alimentación, son cosas que uno tiene que empezar a trabajar desde chico, porque una mala alimentación, la falta de actividad desde la infancia o de la adolescencia, eso ya marca bastante el futuro de ese esqueleto. Se ve mucho más marcado en la mujer por un tema de la osteoporosis, por el cambio hormonal postmenospáusico, pero se sabe que ya eso ya viene condicionado desde más de joven. Se empieza a estudiar más adelante, pero influye todo eso, porque los tratamientos, de hecho, van de acuerdo al grado de alteración ósea, van a ser los tratamientos. A veces se controla solo con actividad física y con dieta, y otras veces hay que suplementarlo. ¿Y hay una predisposición genética en lo que tiene que ver con los huesos o no? Sí, hay un gran grupo que en realidad ya no va tanto de lo que es la osteoporosis, que es como un desgaste, sino en la artrosis, que es una patología muy común, que a veces se confunde también, porque dicen tengo artritis, tengo artrosis, que son palabras similares, pero son patologías totalmente diferentes. La artrosis, simplificando, es como que un desgaste del hueso, o sea, es como si quedó el cartílago, se gastó y ya la articulación no funciona. Uno puede llegar a la artrosis, ese desgaste, por muchas causas, y una de ellas es la parte más hereditaria que uno ve, empieza a recordar, familiares, los abuelos, bisabuelos que tenían como dolores articulares, las manos deformadas, que muchas veces por el desgaste. Que eso sí tiene un componente a veces genético importante. ¿Y la artritis qué es? Y la artritis es una inflamación de las articulaciones, que eso ya un poco más territorio de lo que es más la reumatología, que es a veces son enfermedades autoinmunes, o sea, que el mismo cuerpo ataca las articulaciones propias y termina como gastando prematuramente esas articulaciones. Que el destino final de esa artritis es una artrosis. Entonces por eso es como la artrosis es el destino final de muchas cosas. Yo por haber tenido una fractura de joven o una infección en una articulación y eso quedó alterada esa articulación y terminé a futuro con una artrosis. Entonces es como muchas cosas terminan en artrosis. Y la artrosis desde el punto de vista traumatológico, hay veces que tienen solución, como que lo más común es la cadera, la rodilla, que terminan en prótesis. Y otras veces no tienen ese tipo de soluciones. Claro, vamos a ver que estamos dialogando con el doctor Ignacio Cosio, traumatólogo especialista en miembros superiores. Aquí nuestros oyentes consultan también, doctor, y alguien nos pregunta que el dolor en el manguito rotador, ¿sí? Esto es de su área, si tiene que sacar una consulta con un traumatólogo. Sí, es otra gran patología que es muy frecuente, que lleva mucho tiempo solucionar. Identifiquemos qué es, porque hay mucha gente que... Claro, que no sabe. Yo sufro de ese dolor cuando hago algunos movimientos y ya quiero visitarlo. El manguito rotador puntualmente son un conjunto de tendones que movilizan el hombro. Entonces tenemos el hombro cuando uno mueve hacia arriba, hacia los costados, ya la palabra aclara un poquitito, rotador. Acá, esto. Claro, nos permite movilizar un poco el brazo. Además de la parte tendinosa, hay ciertas estructuras que se llaman bursas, que son como unas bolsitas que tienen como lubricante adentro. La mayoría de las lesiones del manguito rotador son degenerativas, o sea, se van gastando con la vida, con el uso, se van como deshilachando y por tener una ruptura, que a veces vienen con informes, que tienen desgarro del manguito rotador, o sea, tener roto no significa ni que sea quirúrgico, ni que sea algo malo, porque si uno haría el mismo estudio del hombro que no le duele, capaz que tienen la misma ruptura y no le duele. Claro. Entonces, pero los tratamientos, la gran mayoría son tratamientos kinésicos, o sea, pero cuando uno habla de kinesio, a veces suena, es para el paciente a veces aburrido, pero cuando uno habla de kinesio habla de 20, 30 sesiones de kinesiología, a veces ha ayudado con otra cosa, infiltraciones, pero es paciencia. La verdad que es paciencia y como siempre uno le dice, o sea, yo por lo menos le digo a los pacientes, o sea, lo que uno no puede perder es la movilidad, porque a veces por dolor se queda en el hombro rígido y ese sí ya es más difícil. O sea, es algo que hay que, cuando uno siente un dolor, una molestia, bueno, ir dejándolo pasar, no, hay que ir y ocuparse porque esto después cada vez va increyendo y empeorando. Sí, tener paciencia porque lleva tiempo, o sea, no ante el primer dolor de hombro a veces consultar porque puede ser que remita solo, pero cuando ya lleva un tiempo considerable, un mes, que no mejora, que a veces uno piensa, bueno, ya se me va a pasar. Si no se le pasa, bueno, uno consulta. Porque si bien puede estar roto, no está roto, si hay que operarlo, es lo mismo operarlo hoy, en seis meses o en ocho, no cambia. Pero por eso uno insiste, o por lo menos yo insisto, en la rehabilitación, en seguir rehabilitando, en no perder la paciencia y, bueno, y darle tiempo. No es una patología grave, pero es bastante invalidante. Sí. Pensaba, doctor, también preguntarle cómo diferenciamos, ¿no?, ante, bueno, determinado trauma, ¿no?, por supuesto sin ser expuesto, que eso puede ser una fractura, una quebradura o que puede ser, no sé, un esguince o algo parecido. ¿Cómo podemos diferenciarlo? Y es muy difícil diferenciarlo, o sea, hay veces que es muy evidente. Tal vez hay que pasarlo por rayos, digas. Sí, es que a veces es muy evidente. Claro. O sea, que ya hay una deformidad en el miembro y uno ya se da cuenta que está fracturado. Que a veces no hace falta ni ser traumatólogo para darse cuenta. Pero después hay fracturas que también uno evalúa un poco la magnitud del trauma. Si un golpe de baja magnitud, por ahí uno no sospecha o es revisando clínicamente, uno se puede dar cuenta. Pero bueno, siempre la radiografía es un poco el estudio complementario, un poco mandatorio para descartar fracturas. Sobre todo a veces los chicos, que son muy chiquititas, que pasan desapercibidas como si nada y después resulta que tienen fracturas. Estamos dialogando con el doctor Ignacio Cosio, traumatólogo especialista en miembros superiores. ¿Cómo llegan los pacientes a la consulta? ¿Derivados? ¿Con algún problema? ¿Alguna situación? Sabemos que allí en la clínica modelo trabajan interdisciplinariamente. Pero bueno, uno puede ir directamente si tiene alguna consulta, alguna molestia. ¿Cómo es el día a día? Sí, muchas veces vienen derivados inclusive de los propios colegas. Como bien dijiste, nosotros trabajamos muy interdisciplinariamente en la modelo y dentro de la modelo somos varios traumatólogos y cada uno se especializa en un segmento corporal. Entonces muchas veces vienen pacientes de primera vez por una patología, por ejemplo, de rodilla a verme a mí y uno le da la primera atención, la primera impresión y después automáticamente uno lo deriva al colega que se dedica más a eso. Y después, bueno, pacientes mucho más de recomendación o vienen derivados de las guardias a sacar turnos, pero uno puede sacar o por especialidad o por traumatología en general porque a veces también es difícil identificar qué sector es, por sobre todo un hombro, si es más columna o es hombro. Entonces, pero bueno, es... Hay que verlo. Y desde el miembro superior, ¿qué es lo que, desde tu experiencia, qué es lo que más se consulta o en lo que más trabajás? Y por consulta lejos todo lo que es la patología de tendinitis. Eso por, no sé, la dolencia porque, sobre todo, de nuevo, por tareas reiterativas. Claro. O sea, es por ahí la consulta más frecuente. Después, bueno, el tema ese del manguito, famoso manguito rotador, también es mucho, dolores de hombro, se consulta muchísimo. Sí. Doctor, esta es una pregunta por ahí, no tan periodística, pero no sé si ha leído por ahí en publicaciones científicas que hablan que en un futuro y a raíz del uso del mouse, el ser humano va a tener como la mano de distintas formas. ¿Esto puede pasar? Hay muchas consultas también. ¿Ese es con un dedo más largo? No, no, pero es como la mano ahuecada, como que va a tener otro tipo de formato. Digo, ¿llegan muchas consultas también por dolor, por tendinitis a la altura, por lo que es usar un mouse? Sí, en general, no puntualmente por el mouse, sino es por la posición de la mano que uno tiene, ya sea teclado, mouse. O sea, no creo que, o por lo menos, no creo que vivamos para darnos cuenta del cambio de la mano. Sí, claro. O sea, en la que la evolución es... Va a ser muy, muy claro. Y sí, sí hay patologías que un poco, bueno, otra patología que, hablando de artrosis, que es la artrosis del pulgar, que sí ha sido un poco por la adaptación que ha tenido el ser humano a la mano y empezamos a usar un poco más la mano. Claro. Empezamos a tratar de hacer mucha fuerza con una pinza que está hecha para hacer cosas delicadas y que eso uno lo ve en cosas muy cotidianas, como abrir una botella, dar vuelta una llave, subirse un pantalón, o sea, son... que uno necesita fuerza para hacer eso. Entonces, hay predisposición a una articulación de artrosis por ese tipo de actividad. Ah, bien, bien. Bueno, que... cuántas cosas, ¿no? Bueno, han llegado muchos mensajes, algunos no tienen que ver porque, a ver, hablan de los pies y tu especialidad es la parte, el miembro superior. Así que, bueno, preguntan por obras sociales, claro, preguntan por los juanetes, bueno, todo eso no es tu área porque vos te especializás, si bien tenés el conocimiento integral, te especializás en los miembros superiores. Bueno. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta visita aquí al piso de Informa. Y esperamos no tener que ir a visitarlo. Bueno, para él sería mejor, ¿no? Porque también es su trabajo. Siempre hay alguna dolencia, ¿eh? Claro, mientras no vayamos en partes, ¿no? Puede ser alguna consulta por algún dolor. Doctor Cosio, muchas gracias. A ustedes por este espacio. Doctor Ignacio Cosio, traumatólogo especialista en miembros superiores, nos vino a visitar hoy en el micro de la clínica Modelo.